Sonatina La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Rubén Darío